Ya comenzó la tercera en discordia con Rocío Sánchez Azuara. Y con todo este maravilloso equipo de producción que hace posible la tercera en discordia para todos ustedes. Vamos a recibir a Enrique. Adelante. Igual y le robo un beso a tu boca y dejas de creer que soy poca cosa. Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito. Igual y te abrazo con mucha ternura y hago desaparecer. Toditas, listudas, igual he fallado. Pero dime quién no se ha equivocado. Oye, Espinosa Paz, mi ídolo, me encanta Espinosa Paz. Bienvenido, qué lindo cantas. Gracias, gracias. ¿Me invitas muy bien? No, pues es lo que me han dicho últimamente hace unos seis meses. Empezó con esto de que a la gente le gusta mucho lo que estoy haciendo. Claro, o sea, realmente cantas muy lindo, ¿no? ¿Canta lindo? Y aparte la voz, la garra, la personalidad, te sabes plantar muy bien. Felicidades. No, muchas gracias, gracias. Pero tú tienes una carrera como contador público. Así es, así es. Y de pronto dejas a un lado la carrera para seguir tus sueños de imitador. Ay, Rocío, vengo muy molesto en este día. Muy agradecido contigo con la producción, pero muy molesto. La verdad, para mí ha sido bien difícil el hecho de estar lidiando con mi familia. Hace más o menos seis meses estaba yo cantando en un karaoke ahí en el metro. Sí. Y hubo mucha gente. De momento se empezó a amontonar la gente, muchísima gente. Y todos empezaron a cantar conmigo. Yo me emocioné demasiado. Seguía yo haciendo lo que me gusta hacer. Y de repente al final se me acerca una persona y me dice, ¿sabes qué? Yo me dedico a descubrir talentos. ¡Qué padre! Y guau, o sea, para mí fue un cambio radical de pensamiento de todo. Y fíjate que en ese mismo momento tomé una decisión. Y al siguiente día fui a renunciar a mi trabajo como contador. Dejé la contadoría. Para mí era muy pesado. No sabes lo que es estar dentro de la oficina todo el tiempo pensando en facturas. Me están llamando que no ha llegado una factura. Que tengo que ir a ver tal empresa. Que tengo que ir a ver tal cliente. Que mi cliente no está haciendo bien las cosas. Entonces, de alguna manera para mí era una manera en la que yo me ahogaba, Rocío. No sabes cómo me sentía en ese momento. O sea, ¿tú no disfrutabas su trabajo como contador público? No, no, Rocío. Para mí fue un sufrimiento. Pero por amor a mi esposa yo seguía. Y fíjate que le puse una pastelería hace más o menos un año. Y ella la llevó a la quiebra. ¿Cómo? Entre ella y su mamá fue algo muy difícil para mí. O sea, tu esposa tiene el talento de la repostería. Sí, sí, sí. Y yo le puse... Ella tenía ese sueño. ¿Y cómo es que la llevó a la quiebra? Ay, es que la mamá que le regala que al nieto, que al hijo... Ah, se dedicaban a regalar lo que hacía. El problema es que nos pedían fiado. Y ella decía que sí a sus amigas. Terminó peleándose con las amigas. O sea, fue un relajo para mí. No, bueno, entonces no era negocio. ¿Era como que puesto de edad iba o qué? Y pues, yo me imagino. Y al final de cuentas, fíjate lo difícil que fue para mí. Tengo una tía que hace pasteles. Ay, no, pues yo voy a ir por uno diario. Pero gratis, no. Se lo tengo que comprar, obviamente. Fíjate lo difícil que fue para mí, Rocío, esta situación. El estar ahí, el estar ahí. Y el día que se me presenta la oportunidad de hacer lo que me gusta, decido dejar la contaduría. Dije, ya apoyé a mi esposa. Ella tenía ese sueño. Entonces, ya la apoyé. Ya di lo máximo que yo podía. Para ella, para mis hijos, que teníamos nuestra casa, teníamos nuestro coche, teníamos todo bien, ¿sale? Estábamos bien. Entonces, dije, bueno, ya los apoyé a ellos. Ahora me toca a mí. Claro. ¿Pero ahora ella te apoya a ti? Ay, Rocío. ¿No? No, no, no. Válgame, Dios. A ver, adelante, Angélica, por favor. Ay, Angélica. Hola, buenas tardes. Lucía. Uy, si yo, si fueras vecina mía, acababa con todos tus pasteles, tus dulces y todo. ¿Qué? ¿A por qué ya te vienes peleando? ¿Vienes echando gallo? Estoy más que indignada, enojada. Yo felicitándome por el arte que tienes, o sea, por el don que tienes de hacer repostería. Gracias, gracias, Rocío. Te lo agradezco. No lo supliste aprovechar. Y luego vienes echándole gallo a tu marido. No, claro que sí lo supe. No lo conoces, Rocío. No lo conoces. Sí lo supe aprovechar, solamente que él también cuenta sus cosas a su manera. A ver, ¿entonces por qué lo quebraron? Lo quebramos porque desde que el señor hace seis meses dejó su trabajo de contador, que estaba muy bien, no teníamos una vida así súper de lujos, pero vivíamos muy bien. Entonces, él llegó un día y me dice, ya no quiero más ir a ese trabajo, voy a hacer mis sueños. Pero tú siempre supiste que yo, ay, por favor. Bueno, pues sí, pero es que no era como que el momento, los niños están pequeños. Bueno, con la pastelería, Rocío, la pastelería quebró porque el señor, pues, dejó de darme un poco más de economía para que la pastelería siguiera creciendo. Ah, yo tengo la culpa. Entonces, Angélica, a ver, así no funcionan los negocios, mamacita. Imagínate nada más, te voy a poner un negocio. Entonces, yo de mi sueldo te voy a seguir pasando una mensualidad para que el negocio se vaya alimentando. No, pues yo también quiero uno así. Sí, el negocio es lo que vas vendiendo, lo vas reinvirtiendo, 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 reinvirtiendo. Esa era nuestra idea, Rocío. Así era, Rocío. Pero como el señor dejó de trabajar, pues, ¿de dónde salía para su vestuario? De la pastelería. Exactamente, Rocío. Pues, de ahí salía. Ahí tendría que haber salido. Pues, el señor quería sombreros nuevos, quería botas nuevas y de dónde iba y agarraba de la pastelería. No, yo no agarraba, yo te decía. Es que sí, bueno, pues es lo mismo, lo agarraba. ¿Qué te pedía el manager? Pues, me decía que necesitaba dinero porque yo necesito tener una inversión, yo necesito tener una buena imagen para que yo pueda vender algo. O sea, tú sabes que en cualquier negocio se necesita invertir. No puedes invertir. Pero también es ir poco a poquito. Sí, Rocío, pero en estos momentos que yo me encontré con esta persona, a mí, de alguna manera, pues, me llenó el corazón de ilusión. Estoy muy ilusionado con esta carrera. La gente, no sabes cómo reacciona cada que yo canto. Enrique, pero... A ver, Enrique, es que debe ser padrísimo lo que estás viviendo y la verdad, Angélica, es que siéntete orgullosa porque en el metro hoy en día tengo entendido, según me han comentado, que se da mucho este tipo de shows. Y qué lindo, porque aparte las personas que tienen talento, además de que se explayan, lo comparten y las personas se hacen la vida un poquito más amables. A mí, particularmente, la música me apasiona desde siempre. Y qué lindo que tú puedas tener esa recompensa que significa pues saber que estás haciendo las cosas bien, que cantas bien, que la gente te voltea a ver, que se para, que se planta, etcétera. Pero eso de invertirle... ¿Me permite tantito, Rocío? Hay mucho talento que no le invierte tanto y de todos modos es talentoso y la saca la gana. Rocío, mira, los niños no tienen ni zapatos. No tenemos ropa. Yo tengo que andar vendiendo cosas por catálogo. Me dice que no tienen zapatos, pero ella vende zapatos. Yo tengo que... Entiéndeme. O sea, es malo vender zapatos. No, no, no es malo. Lo malo es decir que los niños no tienen zapatos, pero que tú vendas zapatos. O sea, no entiendo. Si se supone que eso te dedicas, ¿de dónde, caramba? ¿Cómo es posible que no tengas para, de ahí mismo, darle los zapatos a los niños? Claro que sí, Enrique. ¿Y entonces cómo no te dejan los zapatos? Rocío, no tengo muchos clientes. Tengo que salir a la calle. No, pues ni modo, que vayan a tu casa. Exactamente. Él se molesta porque no estoy en la casa. Ajá, todo el día. Pues entonces, los clientes, ¿verdad que no vienen solos a la casa? Jamás. Uno tiene que ir a buscar. Y tocar puertas. Y tocar puertas. Así es. Y a veces te pagan, a veces no te pagan. No, Rocío, eso no alcanza para más. Ahora, yo no me puedo ir a buscar un trabajo fijo. ¿Quién va a cuidar a mis hijos? Mi mamá no es la responsable de cuidar a los hijos. Pero tu mamá te echa la mano. Claro que sí. Es otra cosa. Mi mamá nos ayuda, nos echa la mano. No manches. Pero pues, yo creo que ya fue mucho tiempo. Son seis meses que el señor se ha dedicado a buscar su sueño. Y yo le he apoyado porque he estado ahí con él. Pero mientras había dinero, era yo el consentido. Pero sigo aquí, Enrique. Mientras había dinero, de todos, de todos. Mientras podía yo hacer mis negocios en la contaduría, todo mundo era yo. Y ahorita que yo quiero hacer mis sueños, ya nadie quiere. Mi mamá nos sigue ayudando. Nos ayuda mucho. Pues me imagino, pero pobre doña Margarita. A ver, pásalele, por favor, doña Margarita. Pobre doña Margarita, que también, pues ya, tiene que hacer su vida. No, 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 no. ¿Vas a estar ayudando a los demás? ¿Vas a dejar que los niños se sigan muriendo de hambre? Mi mamá, Margarita, ¿cómo le cae el hierro? Tu sueño, todo tonto. Me tiene harta, harta ya. Ay, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué canta? No, 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 porque se salió de trabajar y mi hija no tiene para darle a sus hijos. Pues sí trabaja. A ver, siéntese, por favor. Ay, mamá. Sí trabaja, no recibe un sueldo fijo. No, pero sus hijos, su mujer, no van a comer. Yo ya estoy harta. Mira, yo estoy grande ya, tengo una papelería y de ahí tengo que estar sacando para darle a mi hija, para darle a mis nietos zapatos, vestidos. A ver, a ver, a ver. No, me lo vas a echar en cara. No, hija. Me lo vas a echar en cara. No, 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 a ver, a ver, a ver, oye, no. ¿Quieres ser una tenida de este? No, que hagas la tenida, pero no me quiero. O sea, se supone que tú estás trabajando y ella viene a decirme que te da dinero. Espérate. No, no, espérate. ¿No sabías? No, es que se supone que ella dice que ella está trabajando. Sí, sí anda haciendo la lucha, pero yo creo que no la hace, no lucha mucho. Tengo que invertir, tengo que invertir, Rocio, mi mamá me presta para invertir. Angélica, Angélica, yo vendí zapatos muchos años, saqué a tres adelante. Eso sí, mis zapatos no alcanzaban porque hasta me gastaba la suela de tanto caminar y tocar puertas, pero de que deja billete, deja billete, mi vida, si le echas ganas. Yo creo que estás poniendo muchos pretextos. A ver, doña Margarita, ¿usted tiene una pensión o qué? Tengo una papelería. ¿Y de ahí usted le ayuda a su hija? Sí, yo siempre he trabajado, siempre he trabajado. Pues sí, pero trabaje para usted.